entonces llamar y a usted le faltaba un mes para que le celebra los 15 unos tres meses para que le hablan 15 años a la carla y por andar de novia deshizo todo cuánto ya que pues a natalie no pude hacerlo por razones de económicos entonces ya para con ella ya era un poquito más diferente estaba más desahogada entonces dije yo se lo voy a hacer aunque sea sencillo porque se lo voy a hacer entonces pero como en eso ya ella andaba de novia yo le preguntaba las cosas y ella me las negaba me decía que no y que no y que no y bueno rotundamente no y yo primero lo que hacía no es que yo la iba a agarrar hacía golpes preguntarle las cosas y si no me la contestaba hay gente yo le daba pero si yo la senté y le pregunté las cosas y me dijo no 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 se cerró que no y que no porque uno imagínate que platicando las cosas se entienden verdad y cuando yo estaba hipota quien le acaba de nota que me jampaban una buena tal y ya entonces y ella se cerró que no y que no entonces le dije yo bueno te pregunté a la buena te dije que no te iba a castigar pero como no me querías decir las cosas y yo sé bien que es así entonces por eso era que la castigamos le daba rienda usted a ella pero alguna vez te mataron por algún novio tóxico nunca vos ahí nunca por un novio tóxico o sea o sea digamos que vos tenías digamos que tenías dos novios pero llegó el valiente a la casa y a decir que le pegaran a él y no a mí y por qué no le pegó ni a Mari por el tóxico pero es que uno hay que hacer las cosas legales digo yo si a ella no le parecía y no le gustaba porque le dijera mira hasta aquí y esto se acabó mami mírame la cara o sea que Carla jugó con los sentimientos de otra persona mira Chito en pocas palabras es que esto me encanta sí jugó un poquito no creo que un poquito yo le dije a ella mira Lesslie porque me daba lástima el dicho que lloraba por ella y ella todo lo que ella le pedía se lo daba pues sí pues sí es cierto me lo daba pero mira yo le dije yo varias veces le dije a él mira yo ya no quiero estar con vos andate para tu casa ya no quiero estar rotundamente y es verdad yo sé yo sé que yo yo me pasé con él lo acepté lo acepto que yo me pasé demasiado con él pues no porque mira si ese río tiene agua esa vez tenía más agua de tanto que lloraba ahí en el río ese hombre los vecinos se reían de las cosas que veían porque el bicho se venía llorando el puente ahí se sentaba estar bien de la grada para la casa y llorando entonces le dije yo mira cuando la gente me contaba eso le dije yo a ella mira le dije yo este no vayas a pagar lo que estás haciendo le dije oye fíjate bien le digo que se paga le dije yo con un pedacito más y fíjate que ese hipote fue mi novio porque de chiripón o sea de broma en broma dijo fui aguantando la paloma sabes por qué porque él llegó al molino como yo iba a moler todos los días el maiba él llegó al molino y me dijo mira Melissa me dijo tú me gustas me dijo pero el hipote empanadita tú me gustas me dijo y que no sé qué y yo de broma le dije bueno si te gustas ve la casa pero mi permiso le dije iba llegando iba platicando con mi papi y mi papi le iba a dar los permisos yo le hacía así detrás del hipote a mi papi pero cuál fue cuál fue el novio vaya digamos cuál fue el novio de permiso que más quisieron tus familiares él empanadita sí fue querido por todo fue querido ¿por qué? porque era en que le ayudo que le hago que no sé qué que aquí la traigo que de todo o sea pero para para tu familia mira una vez los mandé a trabajar ella no trabajaba y si el bicho no trabajaba le ayudaba ella a la mamá le ayudaba muchas cosas porque la mamá ya vendrá ajá entonces y ella dijo no, dijo lo voy a mandar a trabajar dijo ella para ver si trabaja es que yo era muy mal ay no, gracias señor que ya me compuse y este le dijo que fuera a trabajar porque ella que se ve trabajando para ver si ella tenía un futuro como no 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 ay huela entonces era era ella era ambiciosa no, ambiciosa no que buscará algo que hacer pues que no estuviera ahora con la mamá lo que quería era quitarlo de las nahuas de la mamá o sea que tenía mamiti esta señora ya le está poniendo cosas más al asunto no, porque así era así como te estoy diciendo así era yo le creo era mentira no, no si trabajaba pero no era porque lo quería sacar de las nahuas de la mamá y que es lo que está dando a entender pues que ella le dijo que fuera o sea que vos como querías hija no hubiera venido mejor como querías vos hija que fuera él pues así hablando calzón quitado como querías vos que él fuera no sé que buscara o sea un futuro que viera más allá de sus narices pero es lo mismo que dice niña Mari por eso pero es que es que mira él la mamá así una mentecita les sacaba las mesas les pisaba el huevo y hasta ahí yo no está la gente chica era la rutina que tenía él y él le quería ver otras cosas y él le quería hacer otras cosas es como que mande a Chito a trabajar Chito no trabaja cuando ya andaba con ella yo no ando de picante buscando mujer porque yo no quiero mujer cuando ya andaba con ella se apresuraba a hacer todo lo de la mamá en la mañana y se iba para el puesto a sacarme todas las cosas pero es que mira vos es cierto me ayudaba a sacar las cosas pero pasaba todo el santísimo día pegado ahí a las costillas mías pero todo pasaba todo el día desde que íbamos a moler todo el día en el puesto de la tortilla después de venir con nosotros toda la tarde aquí ahí lo dejaba platicando con ella en la calle afuera porque ay no a mí me hartaba a mí me hartaba la gente así y vos chatiendo con nosotros mentira le dio un teléfono porque ella dijo que no tenía teléfono y él le regaló un teléfono y cuando él te besaba no sentías nada y es que yo casi me estoy ahogando y es que te estoy bien metido no porque es que uno tiene que preguntar no le pone importancia a eso tampoco era el móvil y todo pero ella no le pone yo lo entiendo es que no le puede jugar con la gente por eso y aún está en empanadito mira ahora ya se casó tiene dos niños tiene dos niños tiene que ser jodos y por fin busco trabajo ahí en la y es mayor que usted es mayor que usted ni a Mari pero usted lo quería como yerno para que fuera se casara con su hija pero mira esto es una cosa ella lo podía querer pero si yo no lo quería a mí no me iban a obligar y nunca me iban a obligar a estar con alguien que yo no quiero eso es cierto porque cuando la persona no quiere no quiere no hay cosas a la persona no puede meter lo único que yo le dije a ella que fuera sincera y le dijera las cosas y es que yo era muy sincera papito pero por Bayunca aguantó varias mira una vez esa 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 vez esa vez que sucedió algo había venido con un saco saco de esos peludos no de esos sino de esos sacos peludos llenos de lotes solo de lotes grandes y en bicicleta lo había ido a traer se había estado todo el día y venía llegando como a las dos dos de la tarde y trajo aquel saco de los que ni lo podía el bicho entonces y vengo yo y que supuestamente íbamos a hacer los techojos y ahí no sé cómo él no se fue y me dijo le voy a ayudar me dijo porque sí era bueno para hacer cualquier cosa entonces le voy a ayudar me dijo y ahí vino ella y me dijo voy a ir donde Chito me dijo me voy a ir a quedar allá porque Chito dice que me vaya para allá así me dijo así me dijo entonces pero aquí el tramafaje está en Chito y Melisa no miren yo les voy a contar bien porque mi mamá Lenny a mí me echó las culpas de ese día es que nadie tiene que contar porque eso es mi hijo y nadie tiene que contar ni mi mamá ni mi hijo no porque es que mi mamá Lenny dice que yo tuve la culpa ella tiene la culpa porque ella tenía todo planeado pero vos le serviste es casi de todo no es que la cosa es así es que ya el otro de aquí ya el short y con sentidores pero los dos tenían culpa porque ella me dijo Chito me dijo me quiero ir a quedar a tu casa y yo como obviamente yo ay vaya está bueno le dije yo yo era una persona humilde así que yo para verle la cara a alguien yo para ese entonces era humilde porque si alguien me volteaba a ver yo le miraba a los pies porque no le podía ver la cara yo era bien penoso entonces y entonces ella me dijo vaya pues vámonos le dije yo ya cuando veníamos ahí por donde la por la bajadita cuando la menina te dijo a todos te iba a venir a quedar el hombre yo le iba yo le iba diciendo en todo el camino a él hasta que yo vi el carro me dijiste hasta que yo mira veníamos subiendo ajá le dije yo que vamos a hacer mira me dijo te quiero contar una cosa me dijo ella va que cosa le dije yo así va que cosa le dije yo va fijate me dijo que yo quiero decirte algo porque si mi mamá se da cuenta me dijo yo no lo quería hacer así me dijo porque mi mamá se da cuenta mi mamá me va a matar me dijo así va pero y que pasa pues le dije yo contame yo le decía contame esa noche me endame señores entonces entonces espérate que te cuente no espérate yo le voy a contar yo le dije a Chito mira Chito me trae una pupu le vacilaste a Chito o sea que ni Chito sabía pero Chito no es tonto Chito ya sabía no espérate es que vos a mí me querés aterrar vos no molestes bueno íbamos subiendo la bajadita ahí donde hicimos aquella vez un video y de ahí me comenzó a contar Chito te quiero decir una cosa que pasó le digo no con otro con otro entonces me dijo fíjate me dijo que yo quiero contarte lo que pasó le dije contame lo que vos porque a mí me contaba algunas cosas supuestamente ella todo me contaba a mí pero algunas cosas yo sabía todo Chito hasta que fuiste a comer hamburguesa conmigo allá con él callate mejor no 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 yo por eso yo fui a comer hamburguesa con ella yo fui a comer hamburguesa porque ella me dijo fíjate que me va a llevar para Estados Unidos porque es coyote santo le dije yo decime decirle que sí le dije yo y que nos lleven nosotros dos porque queríamos irnos para Estados Unidos entonces bueno pasó esa comida y lo vimos y fuimos a comer al Biggest porque todavía existía Biggest aquí entonces y yo como nunca había ido a un restaurante a comer una hamburguesa Biggest yo con pena yo le dije Melisa ese hijo tiene plata le dije yo va que está bueno para vos le dije yo así y después de eso antes de eso nos hizo el paro de llevarnos allá abajo a que vos ibas a bailar entonces fuimos a comer la hamburguesa después nos hizo después nos hizo el favor de que llevó a todo el grupo oye mi mamá llevó a todo el grupo del baile en el que andaban el grupo que íbamos a ir a tener una presentación allá en el palo galán no te cobró nada y vos te quedaste con lo que le dices a pagar a él entonces bueno entonces va obviamente se daba con mi hermana yo que iba a hacer tenía que hacerlo de gratis el favor que él me iba a hacer pues entonces nos llevó y yo dije yo le dije a la melisa ay no le dije yo abrile toda la mente a ese hombre y dale paja porque no es que no tiene que llevar para Estados Unidos entonces yo después yo le decía sacale pisto sacale pisto le decía yo a la melisa yo no estaba yo no era que estaba enamorada yo no estaba enamorada yo estaba enamorada del viaje ella estaba despechada estaba despechada estaba por despecho pero paja pero te fuiste con él porque vos te querías ir para Estados Unidos pelame la cara ya sé con quién te ando mal nos vamos y regresamos